Voy a hacer vídeo imitando al parta blando. No me hablo, te lo haces de buen rollo. No, 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 no. Hoy hablo parta. ¿Y el cero? ¿Qué te digo? Es que yo hablo igual, yo hablo andaluz. Tienes risas va a tener que reír de mí. Pero la gracia es que el tío es el timonero. Que tampoco habla fina. Mira, pero es que a veces os mosqueáis. Si llegáis a clase picado y a cualquiera... No, no te ríes. He ido a coger mi mozilla, y ya se veía súper ensalpado. Que yo pensé que... Yo estaba descojurando de esto. Una pelota. Y yo me vacilaba. Una pelota. Una pelota. Una pelota. Una pelota. F. Entonces veis para los chars. F. El 6. No, el 5. Del 5. Ya habéis dado la diferencia entre recorridos... Y este. Entre... Entre... Entre trayectorias para hacer recorridos. ¿En serio que nadie sabe hacer este? Yo sí. Es que lo que falta es... Si esto es matemática... Que hay que hacer el módulo. Si esto es matemática... Esto es matemática... Esto es matemática. Esto es matemática. Esto es matemática. Esto es matemática. El vector posición... Este es en dos dimensiones. Indica el punto donde está. Estamos haciéndolo en dos dimensiones. ¿Vale? 3. Aquí me está diciendo... ¿Qué? ¿No? Así, bien. No te funciona. No te funciona. Se puede imitar para acá tranquilamente. El 2 menos 4 es este. ¿Veis? Que es el punto 1. Es un vector. ¿Vale? Porque va de aquí a aquí. Ah, no le digo. Ya no le digo. Ah, que sí. Que estoy con... R1. Tranquila. Mira. Y el otro es... Menos 1, 3. Menos 1, 3. Menos 1, 3. ¿Vale? Aquí a aquí. Entonces, el vector que te piden... ¿Qué es el? Calcula la distancia... No me quedan igual. ¿Cuáles son los componentes del vector R2 menos R1? Pues... Y yo... Yo es que prefiero ponerlo así. R2 es... Menos 1, 3. Menos... Siempre se resta. Menos 1, 3. Menos 1, 4. Menos 4. Menos 4. Menos 3, 7. Menos 3, 7. El vector menos 3, 7 es el vector que va del final del primero al final del segundo. Este vector es menos 3. Porque de aquí a aquí hay 3. 1, 2 y 3. 7 para arriba. Lo bueno. Menos 3 para acá y 7 para aquí. ¿Cuál es el módulo del vector? ¿Qué es la distancia? 3 al cuadrado. Módulo. Más 7 al cuadrado. Más 7 al cuadrado. El vector es... Raíz de menos 3 al cuadrado. Más 7 al cuadrado. yenos 4 al cuadrado. Y eso es el asunto. Ese es el asunto. Más 7 al cuadrado. Más 7 al cuadrado. Ajá. Ah, de los 58. Pero... ¿Y eso? Esto es el 90, está en el 8. Están los 69 más al cuadrado. Diguitos... Están los contores.